Hola, buenas tardes a todo el mundo. Soy José Antonio, José Antonio Romero, el formador de este taller de Internet y Correa Electrónica en el Ayuntamiento de Madrid. Antes que nada, por supuesto, desearos primero salud. Siempre lo digo lo mismo, pero creo que lo mismo es súper importante. Que estemos bien de salud, de ánimo, arriba siempre. Intentar aguantarlo lo más posible. Bien, vamos a seguir con este nuevo vídeo. Seguimos con el tema de las extensiones. Ya os dije, el otro día vimos tres. Vamos a ver aquí unas dos o tres más de así como terminar todo esto de las extensiones. Para ello, ya recordar que, como accedíamos, vale, en las herramientas, más extensiones, vale, y de aquí accederemos al menú de las extensiones, donde veremos primero, como ya vimos el otro día, con la pantalla que nos empieza a sonar, son todas las extensiones que nosotros tenemos, las que están colocadas en nuestro navegador, vale. Y para ir a ampliar una más, lo que hacemos es en extensiones y nos vamos aquí al Web Store. El Web Store es la zona, es la, bueno, la página de Google donde nos va a permitir buscar el nombre de la extensión. En este caso, que es lo que tenemos apuntado, es el Skyload, Skyload, esto me he confundido, vale. Lo corregimos un momentito, que es Skyload, vale. Es la extensión que vamos a producir. Esta, ya os digo, es una extensión que nos va a permitir la descarga de vídeos sin copyright, vale, desde cualquier página de Internet. Es decir, aquí, como veréis, bueno, vamos al proceso de instalación, que siempre va a ser el mismo, vale. Es simplemente buscar la que tenemos, le damos añadir al Chrome, nos sale el mensaje de queremos instalar, etc. Bueno, le decimos que sí, añadimos extensión y se procede a la instalación de la extensión. En lo que se instala, le digo ya, esto es una, nos va a permitir descargar cualquier vídeo de cualquier página que tengamos en Internet, vale. Una vez que se ha instalado, le damos al, bueno, quitamos esta ventana que era la bienvenida y como veis tenemos aquí un nuevo icono, vale, que es el icono del Skyload, vale. Donde nos va a permitir la descarga de diferentes, de las páginas que queramos. Bien, para ello, lo que hacemos es que es, por ejemplo, nos vamos a una página, en este caso vamos a coger página de periódicos, vale. Entramos en la página del mundo. Y esperamos a que nos cargue, la verdad que las líneas no es que vayan muy bien. Bueno, la cuestión es que, bueno, efectivamente, como veis, la página carga, es una página de un periódico, se le ha metido un periódico cualquiera, simplemente por saber que hay contenido audiovisual. Y lo importante y lo realmente interesante, como veis, es que en este nuevo extensión que hemos creado, ya automáticamente, él lo ha reconocido sin tener que buscarle nosotros, el dos vídeos que ha encontrado en esta página. Lo que hacemos es entrar en la extensión y, como vemos, aquí están los dos vídeos que él ha encontrado en la página que hemos visitado. Y que lo único que hemos hecho realmente que ha sido, ha sido abrir, abrir la página. Hemos abierto la página y automáticamente él nos encuentra los vídeos que encuentran en esta página. Bueno, recordad, simplemente, cuidado con no todos los vídeos serán visibles, pero la gran mayoría de ellos, como estamos diciendo, que no tienen el copyright, los de YouTube ya hemos quedado en que no, ¿vale? Los podemos ya automáticamente visualizar. Visualizar y podemos, como veis, en la ventana nos saldrán tantos vídeos como tengamos. Y en la parte de la izquierda nos dice los vídeos encontrados y cómo hacer para la multidescarga, es decir, descargarlos todos, ¿vale? Que lo haríamos con el multidescarga en la página del mundo. O bien también podríamos descargar los vídeos individualmente. Veis cómo abrimos y aquí seleccionaríamos el vídeo que quisiéramos, simplemente pinchándole, pincharíamos en el más, veis cómo se queda seleccionado. Lo mismo haríamos con el segundo vídeo, de tal forma que seamos nosotros los que queramos descargar los vídeos. En el momento que hemos seleccionado los vídeos que queramos descargar, nos viene el tamaño, nos viene el número de vídeos que tengamos y lo único que tengamos que hacer, que es darle al botón descargar. Con el botón descargar ya vimos y ya sabemos, ¿no?, cómo funciona el Chrome con las descargas. Bien, y veis cómo que es que se colocan en la parte inferior, nos van dando un indicativo del proceso de descarga de cada uno de los vídeos. En este caso hemos puesto, le he debido de dar a uno de más sin querer, ¿vale? Pero bueno, el tema simplemente, ya sabemos, es esperar, hay un contador, esperar a que terminen de descargarse y una vez que hayamos visto que han descargado, le damos a nuestra ventanita o la pestaña para bien abrirlo directamente o darle al mostrar en carpeta. Cualquiera de los dos es útil, ya digo, abrir, abriríamos el vídeo directamente y mostrar en carpeta, recordar que lo que hace es colocar nuestro vídeo, como vemos ahora, en la carpeta de descargas dentro de nuestro disco duro. Ahí, como veis, estarían ya colocados los tres vídeos que hemos descargado directamente con esta extensión que acabamos de instalar. Si los quisiéramos reproducir, ahora mismo, simplemente abrirlos y se pondrían en reproducción en nuestra máquina, ¿vale? Vale, vamos a hacer otra prueba, vamos a buscar otra página adicional, ya estarán, bueno, hemos buscado yo una, he encontrado una página para ver que tenga vídeos directamente y veamos el proceso, como os estaba comentando antes, de que no todos los vídeos, como os decía, parece que lo recalco demasiado, pero es importante, ¿no? No todos los vídeos se podrán descargar, serán los vídeos que estén libres de, que tengan libre uso, ¿vale? Que no tengan los copyrights. En esta página, la que os pongo, la traigo simplemente, es para que veáis cómo la página se va cargando, ven cómo, si efectivamente hay vídeos, pero el Skyload no me reconoce los vídeos, no me está reconociendo descarga de ningún tipo, fundamentalmente, ¿por qué? Lo que os comentaba antes, ¿veis? En este caso son vídeos de YouTube, y YouTube sí que tiene muy bloqueado el tema de los, de los enlaces directos, ¿vale? Para proceder a su descarga, por eso no podemos, pero podemos probar, por ejemplo, en nuestra página, en esa misma página, enlazamos con otra, con un link, que a ver si esta nos permite localizar, o la localización automática de los vídeos que podía tener. ¿Veis? Por ejemplo, en esta, que ya no son vídeos de YouTube, y cómo automáticamente el Sky nos ha localizado un vídeo con posibilidad de descarga. Ahí tenemos el contador, en el 1, y también de verdad que, ostras, en la línea va un poquito mal, pero bueno. Bueno, y aquí sería, esto sería el proceso, o sea, es decir, otra vez volveríamos a entrar en el Sky, ¿veis? Como ha dicho un vídeo, este es el vídeo que ha localizado el Sky de forma automática, y ya nosotros, pues bueno, ya proceder, pues a lo que queramos, si lo queremos visualizar, o lo queremos proceder a su descarga, ¿veis? Como en la parte inferior empieza la descarga del nuevo vídeo, lo mismo con el contador, también el Sky, podéis ver que tiene un contador del porcentaje, ¿vale? Hasta que terminara, y en el momento que termine, pues ya sabemos que se nos colocará en nuestra carpeta de descargas, para ya la utilización que nosotros queramos de ella. Como veis, es un, es una extensión interesante, bastante interesante, ¿vale? El tener, que es el Skyload, sobre, para el tema de descargas de vídeos. Vale, vamos a ver otra extensión, creo que bastante interesante, que es la que se llama el LastPass. LastPass es una extensión que me va a permitir almacenar las contraseñas de los diferentes sitios, de los diferentes webs que nosotros accedamos. Tener siempre en cuenta, bueno, vamos a, en lo que podemos hablar, vamos a hacerlo otra vez, el mismo proceso para localizar la extensión, que en este caso, que es la que tenemos aquí escrita, que es el LastPass, ¿vale? Añadimos más herramientas, más herramientas, extensiones, vamos a la web de Store, y aquí es donde tenemos que buscar este nuevo nombre, que es el LastPass. Vamos a ver si no la encuentra. Esperemos que no tale mucho, lo tenemos aquí, bien, vale, es esta que tenemos aquí, que es el LastPass, ¿vale? Que, por cierto, veis que también es una extensión que es posible instalarla en los Android, para los teléfonos, para el tema de las contraseñas. El mismo proceso, ¿bien? Vamos a añadir a Chrome. Le queréis instalar LastPass Free, bien, correcto, le decimos que añada la extensión, bien, lo que añade la extensión, ¿vale? Pues esperamos un poquitín, esta sí que tiene un poquito más de tiempo. Y mientras tanto os comento, esta es una extensión útil, útil sobre todo para las diferentes páginas que nos podamos dar de alta, no sé, que pueden ser foros, a lo mejor algún tipo de compras, etcétera, pero, más que nada, no está enfocada para que guardéis las contraseñas importantes de correo electrónico, las contraseñas de las entidades financieras, sino simplemente es para guardar de la multitud, o sea, por ejemplo, si en el periódico estoy suscrito en el periódico, pues mira, pues a lo mejor esto es una de las formas de que me almacenen mis contraseñas y que yo me tenga que estar con mi chuleta para acordarme de las 20.000 contraseñas que tenemos, ¿no? Es el propio navegador, es la extensión la que me va a almacenar esas contraseñas. Pero, repito, no utilizarla para datos críticos o sitios críticos con los cuales tendráis que acceder, ¿vale? Bien, veis que ya esto se ha instalado, me dice que me vaya a la extensión y nosotros nos vamos a la extensión. Si os comento para que veáis también cómo funciona, que esto hay que crear una cuenta. Nosotros, a ver, si nos diera tiempo la que damos la cuenta, creamos una cuenta dentro de estos servidores. Es un servidor seguro, ¿vale? Un HTTPS y es seguro, y en los cuales las contraseñas que nosotros almacenamos, lo que os comentaba, ¿vale? No son sitios importantes. Lo que pasa es que sí, es verdad, que cada vez que queramos hacer algo, que si quiero suscribirme a una revista, contraseña, que si quiero hacer cualquier tipo de petición, una contraseña, que si quiero pedir una comida, también por contraseña, ¿vale? Este sí que es una buena extensión para este tipo de contraseñas, ¿vale? No nos vamos a caer una cuenta por el tiempo, pero vamos a ver un poquitín para que veáis la fiabilidad, sobre todo la seguridad que nos da este tipo de extensión. La extensión es esta, como veis, aquí la tenemos puesta. Bien, si le damos con el derecho, podemos entrar directamente en la configuración. Y en la configuración sirve a comentar dos o tres cositas, ¿no? Tampoco excesivas, ves que es la única extensión de todas las que hemos visto en la que tiene una configuración, como veis, importante, ¿vale? Es de importante, son muchas preguntas las que nos van a hacer, con lo cual también implica un grado de seguridad muchísimo más elevado con respecto a los datos que nosotros vamos a mantener con ellos. Entre las cuales, yo os digo las cositas, esta es importante, ¿vale? Sesión cuando se cierran navegadores, es decir, que no deje ninguna sesión abierta, ya sea de correo, como decía antes, o de la suscripción que tenga, o del foro donde estoy, ¿vale? Pero es importante que yo cuando cierro el navegador, que normalmente siempre lo cerramos con la X independientemente de todas las pestañas que tengamos abiertas, pues que sea el propio navegador el que me cierre la sesión de forma segura, ¿vale? Con lo cual esto sí lo dejáis habilitado, ¿vale? Este lo dejamos también, todo esto lo dejamos como está, automáticamente al lado de accesos es que pongamos el nombre que él me haga autorrelleno, los sitios por carpetas, y con esto creo que estaría en este campo, sería importante. O sea, lo que modificamos realmente es este cierre, ¿vale? Incluso si queréis, si vais a estar en un redal mucho tiempo, podemos forzarle que si no me conecto durante, por ejemplo, durante 10 minutos, no me estoy moviendo, ¿vale? Que me cierre también automáticamente la sesión. Esto también es un poquito opcional, pero no sale más también meterla, ¿vale? Y las otras cositas que podemos ver son las de seguridad, las avanzadas, ¿vale? Que en los cuales, la longitud de estudio, los podemos leer, pero tampoco quiero que nos... Tampoco quiero efectivamente que nos pongamos tan drásticos. O sea, esto lo vamos a dejar, ¿vale? Aunque hay cositas a lo mejor interesantes, pero no es importante. Yo creo que realmente estas dos son las únicas válidas que tenemos que utilizarla. Nosotros le damos a guardar, ¿vale? Y tendríamos ya, ya os digo, que nuestro gestor de contraseñas, a cualquier sitio que fuéramos en los cuales nos pidiera una contraseña, el gestor, este gestor, este LaxPass, es el que se encargaría de almacenar. No almacenaría el navegador, como hay muchas veces que habéis visto con las contraseñas, sino que sería el propio software el que nos mantendría las conexiones o las contraseñas guardadas para siempre. Creo que es una también, ya os digo, para contraseñas no importantes, es una extensión útil e interesante. Y vamos a ver una última extensión, de las que creo yo personalmente que son interesantes, por lo menos a ver las que tenemos, ¿vale? La posibilidad de hacerlas, que es el TeniFilter, ¿vale? Bueno, habéis visto que siempre, por supuesto, herramientas, extensiones, entramos en el gestor y nos vamos a la web store, ¿vale? Como he dicho, el TeniFilter es una extensión, ¿vale? que es de contenidos, ¿vale? Es el típico bloqueador de páginas de contenido potencialmente inseguro o no adecuado, ¿vale? Ya no solamente es el típico bloqueo de, como veis, de temas delicados, ¿vale? De violencia, sexo, etcétera, pero sí que también es, tiene un gestor para corregirnos como el tema del malware y el spyware. Es decir, el malware y el spyware son tipos de virus, ¿vale? que pueden entrar en nuestro ordenador, con lo cual también, como veis, tiene esta segunda utilidad que es interesante. El proceso, hay tres contenidos, ¿vale? Hay tres tipos diferentes, ¿vale? Vamos a coger fundamentalmente esta, ¿vale? La añadimos al Chrome, añadimos la extensión y, como veis, ya tenemos aquí la extensión del TeniFilter, ¿vale? Que es de contenidos, ¿vale? Siempre nos enlazan con la página, cerramos la página, bien, volvemos a nuestra, una pestaña nueva realmente y vemos un poquito, ¿vale? cómo es la configuración. Esto ya, como veis, lo mismo con el botón derecho, tenemos la configuración y aquí, como veis, es un poco de mirar si lo queremos incluso los navegadores que vayan con una contraseña para adelantar simplemente en él, contenidos de los filtros por contenido, ¿vale? Aquí veis las diferentes temáticas, ¿vale? que podéis ir bloqueando, ¿vale? veis que por defecto, ¿vale? los tenéis, por supuesto, cualquier página adicional que queráis introducir, ¿vale? Simplemente, como veis, es ubicar aquí la URL, ¿vale? ¿Os acordáis, no? O sea, esta parte que viene aquí arriba sería un copiar, nos podríamos poner aquí, lo pegamos, ¿vale? y añadiríamos otra página más para que sea un sitio bloqueado o voltequeado con también bloqueado. Como veis, también tiene la posibilidad de diferentes tipos de a nivel de filtros a nivel de parental, ¿vale? Y, por supuesto, como veis, es una herramienta que sí tiene un poquito de algo más complicado, por decirlo de alguna forma, la configuración, ¿vale? Pero también creo que que vale la pena el dedicarle a lo mejor 5 o 10 minutitos para configurarlo. Ya veis que por defecto salen bastante bloqueados, veis cómo está habilitado los filtros de... tanto palentales como, ¿vale? los filtros de contenido. Pues eso, todas las extensiones, yo digo que, y con esto yo creo, si alguna vez me aparece o no veo alguna más interesante que saliera, por supuesto que os lo comentaré, ¿vale? tranquilamente para que podáis jugar. Independientemente de eso, cualquier extensión que veáis, a lo mejor en algún periódico, alguna página, por ejemplo, alguna de compañías que ya instalan ofrecen la posibilidad de que instalen la extensión para no tener que hacer muchos registros o muchas compras o muchos accesos directamente a las páginas, ¿vale? Y nos permite la navegación muchísimo más rápido y muchísimo más segura, ¿vale? Al tener instalado, digamos, esta aplicación que es del propio fabricante o de la propia empresa que la cual estamos accediendo. Bien, pues con esto más o menos, con estas 6, 7, no me acuerdo exactamente las que hemos visto, estas 3 y 3, 6 que vimos la otra vez, ¿vale? Ya os digo que creo que son importantes es jugar con ellas, no hacemos, absolutamente no pasa nada porque instalemos una, otra no, esta no me gusta, no la utilizo o no instalas ninguna, ¿no? Simplemente es, bueno, por lo que se trata de que sepáis qué hace falta o qué necesita, qué son estas extensiones o complementos, ¿vale? Y la utilidad diferente que podrán tener. Una vez entendido, lo único que nos queda de las extensiones es como gestionarlas, es decir, cómo las puedo activar, no activar o incluso eliminar. Para ello, el proceso, bueno, no es nada nuevo, ya es directamente los tres puntos, herramientas, extensiones. Desde aquí tenemos, como veis, este es el gestor de todas las extensiones que tenemos ahora mismo en este navegador. Y aquí, como os decía el otro día, y las dos cositas que podemos hacer. Vamos a coger una primero, esta misma, ¿vale? Da exactamente igual. Tenemos dos opciones. Una, que es quitar, es decir, desactivar, desinstalar la aplicación de la extension o dos, que es desactivar, pero no desinstalarla, es decir, no activada. Es decir, aquí veis que está activada, que está con el color azul. Si yo la desactivo, veis que el botón me ha desaparecido, la vuelvo a poner para que veáis la diferencia, veis cómo desaparece el botón. yo la desactivo, pero está instalada. Es decir, que en cualquier momento la podemos volver a activar por motivo de que, por ejemplo, esta que es el EWISOM, pues si yo no estoy haciendo captura, la puedo desactivar, pero en el momento o algún día que quiera hacer una captura concreta, la puedo activar para ya una vez jugar con ella con la página que necesitemos. La otra opción es la de quitar. Vamos a coger otra. Por ejemplo, veis esta que estaba desactivada. Si yo la activo, automáticamente me sale la extensión o el icono de la extensión puesto en el navegador para que sepamos en todo momento que está activa. Y lo único que nos queda aquí por ver es si la queremos quitar, pues simplemente es botón de quitar, queremos eliminar, quitamos la extensión, automáticamente veis que se ha quitado. Hay muchas de ellas que incluso nos pueden esta delta y la vamos a quitar, quitar y veis cómo van desapareciendo las diferentes extensiones, hasta quedaros con las que queráis o con ninguna. No es obligatorio tener ninguna extensión. Si esta la quitamos, la quitamos. Veis cómo no es obligatorio. Quitamos en las padas. Tenéis solamente las que queráis. Estas tres ya a nivel de curiosidad por si os salen. Son los documentos que Google tiene para el tema de visualizaciones de correo y en la nube, que no haga falta programas de hoja electrónica ni lectores de texto ni presentaciones. Y el Acrobat es para que podáis ver los documentos. Ahora podemos activar y veis cómo nos sale diferentes utilidades que puede tener la extensión del Google Chrome para tenerla. Si no la queremos, pues la desactivamos o la quitamos independientemente de lo que queráis. Bueno, pues con esto terminamos el tema de las extensiones. Espero que le podáis sacar partido, que os gustéis y que sepamos alguna cosilla más con respecto a la utilización de los navegadores. Como os decía, lo dejamos aquí por hoy. Como os dije al principio, de verdad, os deseo la mayor salud que podáis tener, tranquilidad y, bueno, pues que esto pase lo antes posible. Damos las gracias a todos y nos vemos ya en el próximo vídeo que haremos ya para la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta luego.